por unos caminos de accesos que fueron calificados de ilegales. Se apersonó allí con un alguacil. ¿Qué te puedo decir? Sí, van en contra de la ley. Cuando la propiedad privada se enfrenta al libre acceso a la playa, pero aquí tenemos al abogado Luis Pelaez, quien nos va a detallar en qué consiste un proceso en el cual Ricardo Ripoll de Somos Pueblo enfrenta a la justicia dominicana y él nos dice que hay unas cuantas sentencias que han fallado en contra de él, pero vamos a escuchar lo que él tiene que narrarnos. Y de entrada también ponemos a disposición la plataforma Impolíticamente Correcto para que, caramba, el colega Ricardo Ripoll haga, digamos, en su momento las aclaraciones o defensa del lugar. Vamos a ver, Luis, cuéntame en qué asunto es que, digamos, está involucrado Ricardo Ripoll, que según tú nos planteas, se trata de violaciones a la ley. Mira, muy buenas tardes, Aneudi. Gracias por permitirnos la posibilidad de estar en tu programa. Mira, ciertamente ha habido un proceso litigioso muy largo por ante, primero, la jurisdicción inmobiliaria en Puerto Plata respecto a la playa El Encuentro y, posteriormente, en la jurisdicción civil por una asociación que lo único que se le conoce es supuestamente luchar por el libre acceso a la playa El Encuentro. Estamos hablando de la asociación APRO de la PEN, asociación para el desarrollo, libre acceso y otras cosas en playa El Encuentro. Asociación que es presidida precisamente por Ricardo Ripoll, el personaje de Somos Pueblo. Pero cuando dices largo, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 17 años aproximadamente. Un proceso de 17 años y no ha tenido solución a nivel de tribunal ese desacuerdo. Mira, exactamente tú has dado en el clavo. Sí ha tenido solución por parte de los tribunales. Tanto es así que tenemos la sentencia de la jurisdicción original de Puerto Plata, la mejor que he visto en mi carrera profesional, que fue refrendada precisamente por el Tribunal Superior de Puerto Plata, de Santiago, y luego por la Suprema Corte de Justicia. En el 2012 tenemos esa sentencia con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. 2012. 2012, perfectamente. Y posteriormente hubo un largo proceso por ante el abogado del Estado para materializar los dispositivos que esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia establecía. ¿Con respecto a qué? Primero, número uno, a la invasión ilegal de los terrenos objeto de la litis que estamos hablando, donde precisamente un personaje que aquí se llama Arisméndimo Negro, conjuntamente con la Junta Distrital de Cabarete, menciona Arisméndimo Negro porque aquí viene la relación Arisméndimo Negro-Ricardo Ripoll. Estos dos personajes son socios en una otra entidad, en una otra asociación que procuraba los mismos fines que esta nueva PRODELAPEN procura. Entonces, no fue sino hasta el 2018, el 11 de julio del 2018, que luego de un largo proceso por ante el abogado del Estado, obtuvimos el auxilio de la fuerza pública para que desalojar a Arisméndimo Negro y su socio, conjuntamente con la Junta Distrital de Cabarete, cercar los terrenos de mi cliente, obviamente obedeciendo a sus títulos de propiedad, y uno muy importante, que es el cual es objeto de la lucha de la PRODELAPEN, representada por Ricardo Ripoll, es el camino de acceso a Playa y el Encuentro, que quedaron explícitamente y detalladamente establecidos. Hay algo, cuando me hablan de acceso a la playa, yo, ignorante del tema, el sentido común me lleva a pensar que, o asumir más bien, que cualquier propiedad que esté en la playa, es un obstáculo a la misma. O sea, si yo soy Ricardo Ripoll, y yo llego a la playa y veo una propiedad que está aquí, y la playa está aquí, me parece que es normal que yo asuma que esa propiedad está obstaculizando. Creo yo que por allá es que viene el desacuerdo. Quizás hizo el mismo ejercicio. Lo primero es que no hay propiedad que se interponga en el camino a usted llegar a la playa. Eso es lo primero. Parece que Ricardo pensó así, o su asociación, la que él preside, pensaron así, pero no. Mira, la ley establece cómo y por dónde son los accesos públicos a las playas, a las diferentes playas. Y en ocasión de esta playa encuentro en Cabarete, la ley ya dispuso y dijo por dónde era el acceso a esa playa, que se llama un camino con el nombre detallado, punto y coma, de la urbanización vista del Caribe. Es un camino que incluso hace parte de los planos de la urbanización, y por eso está asfaltado, tiene tendido eléctrico y todo. Ese camino se proyecta de manera perpendicular a la costa y muere cuando usted llega a la costa. O sea que no hay margen al error. Y luego ya usted en la costa camina a la izquierda, a la derecha, como en cualquier playa del mundo. ¿Dónde viene el problema entre Ricardo Ripoll y tu cliente entonces? Bueno, la asociación que preside Ricardo Ripoll entiende que a lo mejor por no ser muy cómodo el acceso que dispone el tribunal, esa asociación se acostumbró precisamente a entrar y llegar hasta una parte de la playa encuentro por unos caminos de acceso que fueron calificados de ilegales. Y por eso la Suprema Corte de Justicia ratificó su cierre. ¿Y qué fue eso? Bueno, la primera sentencia fue en el 2008 y la sentencia que ratificó lo del 2008 fue de 2012. ¿Participó Ripoll en esos procesos judiciales? Bueno, él quizá no participó directamente dando la cara, pero sí su socio, conforme a que es Ariméndimo Negro, llamó su socio porque así lo reflejan unas actas de una asamblea constitutiva de una asociación. Dos preguntas que no me están cuadrando en tu relato. ¿Cómo es que si yo tengo una propiedad privada que está cerca de la playa y vienen unas personas X, las que sean, llámese Ripoll o el que sea, ¿no? Y se colocan ahí. ¿Durante qué tiempo, según tú dices? Bueno, ¿durante qué tiempo estuvieron ellos? La invasión se empezó a materializar alrededor de 2005, 2006. ¿Qué tiempo duraron ahí? No, duraron hasta el desalojo al 2008. Al 2018, perdón. ¿Desde 2005 al 2018? Claro. Por ahí una falla ahí en tu relato, al sentido de cómo me explico. Si esa propiedad es mía, ¿cómo yo voy a permitir que durante, vamos a ver, durante 13 años, 13 años personas invadan mi terreno y hagan ahí no sé qué? O sea, eso no me cuadra. Lo primero que estamos en un estado de derecho. Cuando hay una desavenencia o hay un derecho malentendido, tenemos que apoderar un tribunal. Y los tribunales llevan un proceso conforme al debido proceso. Perfectamente eso. Cuando mi cliente y mis clientes, porque son dos, se dieron cuenta de esa invasión y de esa apertura de los caminos ilegales, procedieron a apoderar, a judicializar ese expediente en el 2006, poco tiempo después de que se materializa esa invasión. Y es ahí cuando en el 2008 tenemos la primera sentencia. Los tribunales, lamentablemente, tienen que agotar un proceso. Y luego de ahí... Pero, pero, en el tiempo que se agota ese proceso, en dado caso, ellos debieron estar fuera. ¿Qué dicen que estaban dentro? Estaban, obviamente. Estaban dentro y operando porque aquí hay una componenda que se da in situ en los arredes, localizada, en, valga la redundancia, en la localidad. ¿Qué maneja? Estamos hablando de una invasión que generaba miles de pesos, de dólares y pesos. Estamos hablando de la explotación con 10 casetas en la orilla de la playa que eran rentada entre mil y mil quinientos dólares a terceros, no, al día no, mensuales, a terceros. Entonces, por eso, por eso aquello lo de la asociación de escuelas de surf, por eso aquello la asociación por el libre acceso a playa y encuentro. No sé si me sigue el interés que hay detrás de todo esto. Detrás de todo esto. hay un interés marcado en la explotación de ese lugar en términos obviamente económicos. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando básicamente si son 10 casetas y cobran entre mil y mil quinientos dólares por mes, estamos hablando de un lío de quince mil dólares al mes. Correcto. Lo que da para pagar y armar en consonancia ciertas voluntades locales. Es exactamente tú lo has descrito. No, 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 descrito no. Yo he hecho una cuenta en base en los que no así. Exactamente. es exactamente la proyección que estamos hablando aquí. Entonces, con esa cantidad de dinero lógicamente da para manejar situaciones localmente y eso incide en que yo ocupe o no y si yo puedo dejar o permitir que la ley prime. Pero es lo que no entiendo, no comprendo. Tú me estás diciendo a mí que ya la justicia dominicana ha fallado en varias veces en su totalidad. en su totalidad incluyendo cuatro sentencias del Tribunal Constitucional porque exacto, los desalojados en el 2018 luego de haber agotado todo ese trámite por ante la jurisdicción inmobiliaria entonces se trasladan a la jurisdicción civil. Estamos claros que en la jurisdicción de tierras se define propiedad privada que es tuyo y que no es tuyo entonces ya aquí como habiendo agotado todo con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia se trasladan los desalojados entre ellos Arisméndismo Negro y Ricardo Ripoll precisamente a través de dos asociaciones y estamos hablando de la asociación APRO de la PEN y Arisméndismo Negro por su lado accionen en amparo entonces ¿qué pasa? se trasladan a la jurisdicción civil y ahora no en términos del derecho de propiedad sino en términos del derecho al libre acceso es por eso que apoderan la jurisdicción civil y allí obviamente las sentencias que la APRO de la PEN argumenta que tuvo ganancia de causa refiere a precisamente que debe de estar sin ningún obstáculo ¿cuál? define algo muy importante y yo quiero ser claro aquí con todos y es que el derecho al acceso a las playas en este país es un derecho constitucional y con eso yo estoy 100% y mi cliente también lo sabe el día que eso no sea así a mí me tendrán de frente también ahora los accesos son como dice la ley no podemos equivocarnos ahí y al respecto de este acceso esa sentencia de amparo en lo civil respecto a la APRO de la PEN representada por Ricardo Ripoll dice lo siguiente que es un derecho constitucionalmente protegido el acceso a las playas la playa y el encuentro referente a la playa y el encuentro muy bien yo aplaudo y saludo esa decisión y establece que debe estar sin obstáculo alguno el acceso a playa y el encuentro ¿cuál acceso? dice esa sentencia yo les invito a todos ustedes a leer la dice entrando por la vía existente de la urbanización vista del Caribe y le pone el mismo nombre del acceso que estableció la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmó la sentencia de la jurisdicción original en el 2008 aquí lo que no entiendo entonces finalmente si tienes ya todas estas sentencias a favor ¿cuál es el lío que se da hoy día que te motiva a que estés dando a conocer el tema en los medios? mira ¿por qué estamos en los medios? porque precisamente el pasado viernes 26 de noviembre luego de una tarea inimaginable de esa plataforma mediática que manejada por Ricardo Ripoll desfiguró descompuso la realidad de los hechos y yo no sé de qué manera logró sorprender en su buena fe yo no sé si fue directamente al fiscal de Puerto Plata quien por medio a una orden a un oficio administrativo de fuerza pública se dispuso a llevarse de plano todas las sentencias que hemos estado hablando y se apersonó allí con una un alguacil con esa esa orden de fuerza pública provista por el fiscal de Puerto Plata en favor de Ricardo Ripoll yo no sé cómo de manera personal le dan una fuerza pública habiendo accionado en nombre de una entidad con personalidad jurídica como lo es la PRO de la PEN la asociación que él preside sin embargo el fiscal de Puerto Plata le da una orden de fuerza pública a Ricardo Ripoll quien por medio de un alguacil y se aparecen allí sin previo concluir todo el debido proceso conforme a lo que requiere la ley de fuerza pública y allí se llevaron de plano todo lo establecido por el tribunal de jurisdicción inmobiliaria actualmente hay algún punto de entendimiento posible entre tus clientes y Ricardo Ripoll porque por lo que veo entonces él necesita esa área en la cual se está asentando ahora tiene alguna finalidad social comercial no sé pero la insistencia de él durante todo ese tiempo y de la asociación que él representa pues refleja que ellos requieren de esa área mira si él tiene un interés particular sobre esa área yo creo que él debiera perfectamente como tú lo planteas si bien es comercial si bien es económico si bien es social la intención de él para explotar esa área yo creo que está claro ya dónde está el derecho respecto a esa decisión es lo que tiene que acercarse a nosotros quizá si él no le gusta acercarse directamente a mi persona como representante de los dueños pues que le dirija hasta un correo electrónico y le diga mira yo tengo interés de explotar comercialmente esta área o simplemente quiero hacer un bien social y yo quiero perfectamente él puede hacer pero él ha optado por utilizar esa plataforma mediática somos pueblo para manchar honras para despotricar de alguna manera y tergiversar todo lo que ha salido conforme al derecho de los tribunales de la república finalmente estarías dispuesto a dialogar frente a frente con él sobre el tema mira yo no tendría la mínima la mínima el mínimo inconveniente de ir de conversar con él pero yo creo que su temperamento a él no se lo permite eso es cuanto y yo yo simplemente soy un instrumento de la ley aquí yo soy un abogado que estoy rindiendo servicios profesionales de acuerdo a la ética y al buen comportamiento lo que no puedo creer ya para finalizar es que tú me estés planteando de que Ricardo RuPaul se ha ido en contra de la ley según lo que dices se ha ido más allá porque si las sentencias favorecen a la persona en cuestión que tú dices yo asumo que es esa persona la que está por la ley asumo no conozco su versión para mí exacto pero la podemos recoger su versión la podemos tener conforme a todos los escritos que él ha por medio de sus abogados depositado en los tribunales de la república entonces obviamente su intención no es esa que tú has descrito es otra y que te puedo decir si van en contra de la ley sería interesante ver digamos cuál sería el final de esta historia que involucra a Ricardo RuPaul sería interesante el cierre voy sin dudas que será interesante ver cuál es el bajadero cuál es el cierre de esta historia que tiene enfrentado a Ricardo RuPaul y una asociación de surfers de Cabarete Puerto Plata ¿cómo se llama tu cliente? mi cliente se llama Inversión Escalpe y Mesa Investment Limited son dos empresas bueno pues suerte con esto vamos a ver si finalmente no sé si es posible pero si ambas partes llegan a un punto aquí lo que hay que cumplir sentencia aquí lo que yo le he dicho aquí hay que cumplir sentencia es lo que está si tomamos la sentencia y las leemos conforme a lo que ha expresado incluso la interpretación del tribunal constitucional solamente hay que cumplir sentencia también extendemos la digamos la participación en la plataforma a Ricardo RuPaul para que nos dé su versión de los hechos Luis gracias por tu participación y cuando el asunto se resuelva llámame y cuéntame es un compromiso volver aquí ya con una solución yo creo que estamos aproximándonos aproximándonos a una solución porque obviamente arbitrariedades como esta en un estado de derecho no caben simplemente no caben gracias por tu participación en un estado compartido lejos no caben lo no yo creo que